Hola, 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 ¿cómo les va a todos? Muy buenos días, bienvenidos a este día martes. Aquí estamos dando comienzo a nuestro encuentro de todas las mañanas y como siempre los vamos a estar acompañando en estas dos horas de noticias que tenemos por delante en el comienzo de este nuevo día. Una mañana muy agradable que tenemos sobre la ciudad de Villa Carlos Paz, de muy buena temperatura, fresquito obviamente porque todavía estamos transitando el invierno pero de a poquito parecen comenzar a crecer un poquito más las temperaturas mínimas y las jornadas que arrancan mucho más agradables, ya tenemos sol sobre la ciudad de Villa Carlos Paz ha ido cambiando casi que increíblemente en los últimos días y se nota de una manera importante las formas en las cuales se adelanta el amanecer y por supuesto también se retrasa el atardecer. Tenemos un día muy lindo, muy agradable, de muy buena temperatura como le decíamos, ya en un ratito nada más se lo vamos a estar mostrando para aquellos que están desperezando, que están arrancando, que están comenzando la mañana, para que vayan teniendo en cuenta que se van a encontrar cuando traspasen la puerta y comiencen ya a tomar contacto con el mundo exterior. Una jornada que también nos presentará y nos llevará por un número importante de temas que vamos a estar desarrollando en esta edición. Entre ellos vamos a hablar de la vacuna del dengue, la idea de un destacado infectólogo la vacuna está involucrada dentro del calendario nacional, cuestión que algunos ya hace rato lo plantean pero que parece no tener demasiado eco en las autoridades que en este caso son los de la Nación. Y por el otro lado también vamos a hablar de otra cuestión vinculada por la salud. En los últimos días en Córdoba capital, las guardias de los hospitales, fundamentalmente los hospitales de niños están atendiendo a muchos niños con gastroenteritis. Una cuestión que llama la atención o no, según la época del año de la cual estamos hablando y este fenómeno está ocurriendo. Vamos a preguntar si esto se está dando también en Carlos Paz, qué novedades hay al respecto como para tener claridad sobre la cuestión. Y otra de las temáticas de nuestro programa del día de hoy, se conoció en las últimas horas un informe respecto de la inseguridad en Córdoba durante el primer semestre que creció notoriamente en enero que después fue calmándose pero que los niveles todavía son altos. Bueno, de ese informe se desprende que el departamento Punilla es el tercero en cantidad de delitos y crecimiento exponencial de esta situación en el ámbito de la provincia. Una cuestión que los carlospacenses y por supuesto los punillenses venimos padeciendo ya desde hace tiempo. Todos estos temas y mucho más le proponemos compartir en esta mañana del día a martes en la pantalla de Canal 2 Carlos Paz Televisión, también vía redes sociales en YouTube, en Facebook y en Twitch, allí nos podrán encontrar con nuestra transmisión en vivo. Bienvenidos a las noticias, aquí comenzamos a transitar nuestro camino de esta mañana. Hola Lore, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, hola a todos, muy buenos días, muy buen martes. Bueno, arrancamos con un poquito de todo, de información. Me gustó esa frase, la voy a arrancar así, es muy temprano para pensar. Falso de toda falsedad. Bueno. En conclusión es verdadero. No. Si es falso de toda falsedad, es verdadero. No, es falso. Falso de toda falsedad. No, no es menos por menos. Es verdadero. Bueno, tengo entendido que judicial o jurídicamente no. Usted dice que no. Bueno, la frase de Patricia Bullrich a propósito de la supuesta autorización de los genocidas a la cárcel, ¿eh? Hay que pensar, por ahí busquemos las palabras un poquito más finas, pero de todos modos, fíjense ustedes, el nivel de discusión que hay hoy en los medios, no deja de decir que preocupa, por supuesto, esta visita que uno quiere saber quién la autorizó, quién la fogoneó. Vergonzoso. Que hoy estemos hablando de esto y que sigamos hablando de esto vergonzoso. Bueno, por otro lado también, lo que vamos a hablar, viste que empezó el travel sale. Sí, exactamente. Bueno, eso aparentemente puede mover el travel sale. Algo de turismo aquí en la Argentina, en el exterior. Habrá que ver si la oferta es contundente, si es interesante. Mientras tanto hay un dato y es que si en algún momento el turismo internacional como que veía con muy buenos ojos a la Argentina, no parece ser este caso. Tal vez la situación económica y el cambio hoy no nos resulta tan favorable. Vamos a consultar. Lo que sí resulta favorable es de muchos que se van. En proporción son más los que salieron a vacacionar afuera que los que entraron a visitarnos. Bueno, en un rato lo hablamos a este tema porque también obviamente tiene que ver con nuestra ciudad como destino turístico. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Buen día. Pablo, querido, buen día. Buen día para vos, buen día para Lore, buen día para todos, aquellos que ya arrancaron esta mañana de martes, que arranca con la luz del día mucho más temprano que ya hace un par de semanas, aunque a esta hora hace mucho frío. No sé si lo sentiste. No tanto, no me pareció hoy. Ah, yo sentí mucho frío. Anoche pensé que iba a helar porque después de la nevada, generalmente una o dos noches después, cae una heladita. Voy a preguntar para el lado de San Antonio porque me ha pasado un par de semanas atrás que acá no helaba y para el lado de San Antonio sí y con mucha intensidad. Así que en un ratito voy a preguntar ahí a mis amigos de San Antonio a ver si ha caído algún mantito blanco o algo de helada en la jornada de ayer. Bueno, vamos a estar hablando de varios temas. En este caso vamos a meternos con el mundo del arte porque mañana vamos a estar viviendo una gran noche en el Teatro General Libertador San Martín. Allí se va a presentar Mary Murua, que hablábamos la semana pasada. Esta Cruz de Lejeña que reside en Córdoba y que viene a ganar el premio Gardel. Mañana se presenta no solo ella, se presentan otros grandes artistas que van a ser sus invitados. Así que vamos a estar haciendo un poquito la previa de eso y de un par de cositas que andan dando vuelta de entre semana y que está bueno para contarles. Vamos a estar hablando de algo de las redes, las plataformas, porque ayer se dieron a conocer, entre otras cosas, dos grandes estrenos. ¿Cuándo va a ser el estreno de, entre otros, el Joker? La gran película que llega con Lady Gaga, en este caso como coprotagonista de Phoenix, va a estar estrenando muy cerquita de estos tiempos, así que le vamos a estar contando cuánto y también el resto de los estrenos que se conocieron en estos días. Vamos a abordar el tema del deporte, en este caso, para hablar de lo que ha sido ayer la presentación de Belgrano, de Boca, lo que ha sido finalmente la decisión de no contar más con el técnico, en el caso de talleres. Y vamos a estar completando lo que ayer abordábamos con Pablo también, que era los muchos eventos que hubo en Carlos Paz este fin de semana. Uno de ellos tuvo lugar, epicentro, en el Club Social y Deportivo Sarmiento. Le vamos a contar cómo les ha ido a los carlospasenses en este encuentro de artes marciales mixtas y un montonazo de títulos más para desarrollar temas que tienen que ver con el arte, la cultura, el espectáculo y, por supuesto, el deporte a nivel local, nacional e internacional. Como verán, tenemos muchos para compartir con todos ustedes en esta mañana. Que como siempre vamos a comenzar abriéndole la ventana a los datos del tiempo y esta recorrida hoy en barrio Villa Suiza, allí entrando casi a Playa Esmeralda. ¿Cuánta gente se ha besado ahí? Uf, este ha sido lugar de amores eternos y de roturas y rupturas eternas. Es como la peruana, amores que matan, pum, pum, pum. Exactamente. Saca tu pistola. Una mañana formidable que tenemos sobre la ciudad de Carlos Paz. Villa Suiza. Exactamente, hermoso. Bueno, acá me aportan apoycidos, ¿querés que empecé? Sí, cómo no, claro, señora. Sí. Las familias Daza. Sí, claro. Carlitos Barmus. Exacto, que son vecinos, están uno al frente del otro. Ah, mire, usted era del barrio. Claro, yo vivía ahí, por eso los conozco. Claro, esto lo sabe usted. Claro. ¿A los Bergese? Claro, al Colorado Bergese, sí, toda su familia. Nicolier. Fabricio Nicolier también que vive allí. Ah, ese sí. Sí, el Fabri. Sí, ¿los Fernández? También, claro, viven ahí abajo. ¿Y quién más? Usted ya recuerda, usted era del barrio, paseaba el perro. Hay un centro de yoga, hablando de Carlitos Barmus, que está ahí en el centro de yoga, que es extraordinario, donde va Coti, entre otros. No sé si sigue siendo Coti, Marci, ¿también va? Claro, ahí en la Franklin y... ¿Van a yoga? Almacuerte, me parece que es, claro, sí. Yoga y una vez al mes, meditación. Exacto. Ah, mire. Un lugar realmente impresionante, y un barrio realmente muy lindo. Es lindo, es lindo. Y está puesto un valor ahí muy lindo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, hay unos chalecitos hermosos. Muy histórico de la ciudad, ¿no? Sí. Realmente... Y le hace honor, ¿no?, al nombre del barrio. Sí, totalmente, totalmente. Una mañana que decíamos luces resplandecientes, para comenzar. Recuerden ustedes que no hace mucho tiempo mostrábamos la ciudad también desde ese mismo lugar, y la veíamos todas con luces encendidas del lado de enfrente, ¿no? Sí, claro. Todavía de noche. Era la misma hora. Bueno, era la misma hora, y estas imágenes, que son casi en vivo, deben tener cinco minutos como máximo, nos permiten ya observar el amanecer clarito del día, ¿no? Una jornada que luce resplandeciente por ahora, con muchísimo sol, no hay viento. Vean ustedes cómo sale el sol. Uy, qué buena imagen. Uy, qué lindo, qué lindo recorrido, este, de la imagen, qué linda panorámica. Sí. Esta es para una postal, como dice Lorena. Sí. Y fíjate que están... Sí, ahí se me mandó, gracias. Así que hoy subo, hoy subo todo, ¿eh? Hoy subo todo. Increíble, ¿eh? Todas las fotos que me pasó. Mirá lo que son estas imágenes, mira. Y tengo la del pájaro loco. ¿Qué es este bicho? No sé. Mirá, esto no es una paloma, míralo. No, no es... Está heavy. No, es una ave de rapiña. Es una ave de rapiña, claro. Es una ave de rapiña. Ha quedado de anoche ahí. Exacto. No sé qué es. A ver, que ya le voy a preguntar a Luis. Están elegidos por los pescadores también. Sí, 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 sí. Tendría a ser el león de las... Sí. De las aves. Y mucho los fines de semana, los domingos, sábado a la tarde, para que la familia vaya a tomar mates, a estar un rato ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento tuvimos...? Estas sí, son palomas con una tostada, mira. En algún momento tuvimos un problemita ahí, que había gente que... Vivía allá abajo. Y dormía ahí, claro. Fueron desalojados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, 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 totalmente. Es que linda imagen, ¿eh? El sol que acaricia y envuelve al lago, y lo refleja el lago de la mejor manera, ¿no? Una mañana increíble. Esta casa es donde vivía Rubén Juárez, la anterior, ¿sí? Que también eran vecinos, un poquito más allá, pero eran vecinos también del sector, ¿no? Alejandra Fernández, la familia Durán, también vive allí, en ese lugar. Hablando de Fernández, ahí vive también mi amiga Noelia Fernández. Le mando un beso grande, que hace mucho no le escribo, le voy a escribir hoy. Bueno, perfecto. Huguito Nuestro Sodero, que vivía también allí en la zona. Huguito Mansilla, también, que vivió también durante mucho tiempo, que tenía la panadería Prica. A Norma Ferro, que vive también allí. Bueno, un montón de gente conocida. A los Mora, ¿sí? A Don Mora, que, bueno, ya no está, pero que ha sido mi vecino durante tantísimos años. A su hija Gaby, Mora. Bueno, a todos ellos que forman parte de la comunidad y de la familia de Villa Suiza, ¿sí? Y Playa Esmeralda, con esta imagen que nos devuelve. ¡Qué romántico se puso tórtolo, eh! ¡Qué lindo! Mirá. Me salen los colmillos. Lo estoy tratando de contener a los colmillos, porque Villa Suiza, Luna... Vio que hay mucha gente, me han contado, un amigo, que no voy a decir el nombre, pero que, por el costado de lo que era la farmacia, que ahora es una cervecería, esa callecita, si tenés un vehículo que no esté tan bajito, te lleva al lago. Derecho. O sea, te lleva ahí al paraíso, sería, prácticamente. Exacto. Esa es la calle más fuerte. Ahí están, ahí están los colmillos. No, Pellegrini es esa, Pellegrini. Mirá eso, ¿qué es? El macho alfa de la paloma. Sí, está como peinado, ¿vio? Está como después de la guerra. Está como usted, Mauri. Ahora, Mauri, ¿qué pasó? Fue el peluquero. ¿Puede decir algo de eso? ¿Quién? Usted. No me hablo con el peluquero. No, no, pero nunca lo vi tan bien acomodado el pelo ese. Ah, mire usted. Gracias. Algo le pasó que está bien recortadito de la nuca. Está bien, está bien, está bien acomodado. Digo, recordando el pajarito ese, me inspiró. Iba a comentar algo sobre... Bueno, dale. Una vez en su casa comimos un asadazo, ¿se acuerda? Claro, exacto, sí, sí, en la galería. ¿Abajo? En la galería, exacto, sí, totalmente. Bueno, gracias a la gente de Gracie, también por las imágenes que aporta Luis Tórtolo en esta mañana del día martes. Ya nos van a invitar, me contaron a que vayamos a desayunar un día. ¿En serio? Ahí en la costana. ¿Hoy? No, un día dije, no hoy, no, pobre Giuliano Critelli, si le caemos hoy, va a salir corriendo. Yo fui el jueves. Bueno. Bueno, le vamos a pegar una mangueadita. Tante gratis. Exacto. Los datos del tiempo, para hoy se espera una temperatura máxima, señora. ¿Al revés? Bueno, 20 grados centígrados. Bueno, lindo día, ¿eh? Estaba chequeando acá, no es que... Bueno, 20 grados centígrados, pero 7 grados a esta hora, o sea que viene bien, viene repuntando lindo. Está hermosa la jornada. Está hermosa la jornada. Y me viene con una camisita, más bien mangas cortas, pero bueno, con esto. Con el poncho de Mercedes Sosa. El poncho de Mercedes Sosa. Linda temperatura, 20 hoy, 20 mañana, 19 el jueves, 11 el viernes con probabilidad de lluvia. Mira qué lindo dato. Bueno. Y a partir de ahí, sí. Que no llueve el sábado, pero tengo cumpleaños, ¿eh? Así que... Y es al aire libre. No puede llover. Bueno, ¿es linda joda? Sí, el cumpleaños de mi prima, así que... Ah, en San Antonio de Letín. Sí, me voy, me voy, me voy, me voy al cumpleaños. Bueno, vamos a estar... Así que el sillón no llega el lunes, señor, este es el listo. Por las dudas. Por las dudas. Para cómo en San Antonio de Letín, viste, que escarnean una vaca y ahí se arma la... Uy, qué lindo. Yo voy a llegar sobre la hora, no va a decir que me escarnean. Claro, no va a decir que se equivoquen. Usted puede ser, yo le diría que más que preocuparse por el clima y todo, métase alguna pastilla o algo, porque si no... Sí, va a ser bravo. Bueno, a ver, el proyecto Mateo, si no hoy estamos larguísimos. El proyecto Mateo nos dice, mirá San Antonio, a vos que querés saber, Mauri, un grado 8 bajo cero, a esta, en el comienzo de la mañana. En Playas de Oro, 5 décimas de grado bajo cero. En la Municipalidad, 2 grados 4. En Sol y Lago, 2 grados 12. En José Muñoz, 2 grados 9. Y en Barrio Costa Azul Norte, 2 grados. Cielo despejado para toda la ciudad y todo el Valle de Punilla. Hermosa mañana que tenemos de amanecer del día martes. Allí están los datos del tiempo y nuestra recorrida de esta mañana. 3-5-4-1-3-74-406. 3-5-4-1-3-7-4-4-0-6. Es la línea de contacto con nuestro programa. Mientras tanto, y como todos los días, ha llegado el momento de comenzar a informarnos. Aquí están, estos son los principales títulos en los portales y en las tapas de los diarios en Internet. Icana, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Y comenzamos nuestra recorrida con los portales locales. Esto dice Carlos Paz Vivo. Así arrancamos horas decisivas. Este martes se conoce la sentencia del juicio contra Diego Concha. Además, Carlos Paz, una camioneta chocó contra un auto en la avenida San Martín. Y también la agencia Córdoba Turismo presentó el Camino del Olivo. Continuamos ahora con la etapa del diario de Carlos Paz en este día. El diario de Carlos Paz arrancó el Travel Sale. Hay descuentos de hasta el 50%. También Liga Profesional de Fútbol, Gimnasia Amargoa, Belgrano en el final. Y además, Victoria Villarruel encabezará hoy un homenaje a las víctimas del terrorismo. Continuamos con los títulos de los portales provinciales. La Nueva Mañana. La Nueva Mañana. Juicio por Luana Ludueña. Este martes se conocerá la sentencia. Finaliza el juicio contra el exdirector de Defensa Civil, Diego Concha, imputado por homicidio con motivo de abuso sexual y violencia de género. El fiscal Fernando López Villagra pidió 20 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esperamos que se haga justicia. Quiero que sea prisión perpetua, dijo la madre de Luana. Además, integrantes de Hijos. Dijo que la visita de la Libertad Avanza a Genocidas fue planificada. No fue solo una visita, sino que había un plan pensado. Bullrich desmintió haber autorizado la visita a Genocidas en la cárcel. Falso de toda falsedad. Muy bien, seguimos ahora con la tapa de los diarios en esta mañana. Va en negocios. El veto a las jubilaciones complica la agenda legislativa del oficialismo. La Libertad Avanza tenía previsto sesionar con temas electorales, pero la posición que impone agenda y trata el DNU de fondos a la SIDE. La Rioja no pagó su deuda y se profundiza la crisis provincial. Los libertarios intentan contener la crisis interna tras la difusión de chats de Arrieta. La inflación de agosto sigue cerca del 4% por los precios regulados y el IPC núcleo. Continuamos ahora con el diario Clarine. Rodríguez admitió que le pidieron que hablara con Fernández por los golpes que tenía Fabiola. El ex jefe de la Quinta declaró ante el fiscal. Mencionó rumores de que Alberto salía con Pachi. El negocio de las billeteras dura denuncia de Mercado Libre contra los bancos. La Rioja emite chachos, pero no paga su deuda en dólares y sigue en default. Pliegos de más de 100 jueces en la pelea por la nominación de Ariel Lijo. Diario Crónica, otra vez sopa. A Boca se le escapó la plata, igualito que en la última Copa de la Liga. El CNI se le ganaba a Estudiantes hasta que entró C3 y le arruinó el partido. Sobre el final el colombiano notó el 1-1 definitivo. Y a Estudiantes le anularon un gol cuando el partido se jugaba en tiempos de descuento. Desde septiembre, menos colectivos a la noche y los fines de semana. Esto es en el AMBA. Denuncia contra Alberto Fernández. Hubo un gran conflicto y deterioro de la pareja. El ex intendente de la Quinta de Olivos declaró que no vio hechos de violencia física, pero que el ánimo entre el expresidente y Fabiola estaba caldeado. Diario Popular lo tenía y se pinchó. El CNI se ganaba tranquilo en la plata con un gol de Milton Jiménez, que después se fue expulsado, pero Estudiantes se lo empató sobre el final y casi se lo gana con un gol anulado por el VAR, con un offside muy fino. Otros títulos del diario. Ex intendente de la Quinta confirmó violencia verbal entre Alberto y Fabiola y el rumor sobre Sofía Pachi. Empresas de colectivos disminuirán servicios nocturnos en el AMBA. Vélez fue una máquina, goleó y llegó a la punta. El diario El Cronista. En Nueva York aconsejan a los inversores comprar deuda de Paraguay y Brasil, pero esperar por la de Argentina. A pesar de los esfuerzos por bajar la inflación y tener superávit fiscal, la postura de los fondos es la de ver para creer. El gobierno confirmó el veto total de la nueva ley de movilidad jubilatoria. El Congreso necesita reunir dos tercios de sus bancas para revertir la decisión. Diario La Nación. El gobierno recurrirá a la justicia si el Congreso insiste con las jubilaciones. Mi ley ratificó que vetará la norma aprobada por una mayoría opositora. Escala la pelea entre Mercado Libre y Modo. Rodríguez dijo que no vio golpes, pero habló de peleas. Expulsarán a una diputada del bloque libertario. Más títulos. Diario Deportivo Olé. Chiquito y caliente. Boca reclamó full en el empate que tuvo complicidad de Romero. A estudiantes le anularon el gol del triunfo en la última y todos se fueron con bronca. Polémico gesto de Enzo Pérez para festejar el gol. El Fortín 5 a 0, una punta de goles. Vélez vapuleó a un Barracas entregado y se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones. Y lo último, página 12. Más solas. A pesar de la campaña oficial por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández. El gobierno de Miley avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir. Lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor. Estos fueron los títulos más importantes en los portales de internet. En el comienzo de esta mañana de martes con mucho sol y 7 grados de temperatura en la ciudad de Villa Carlos Paz. Momento de dar vuelta a la página de la actualidad para recorrer la historia con las efemérides del día. Mauri. Dale, por supuesto, día 27 de agosto. Se nos empieza a acabar agosto, nos metemos con lo que sucedía allá por el año 1828. Las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil firman en la ciudad brasileña de Río de Janeiro un tratado que pone fin a la guerra entre ambos y reconoce a la República Oriental del Uruguay como Estado soberano. 1859. Por medio de una plataforma de perforación, un empresario y un explorador estadounidense logran atraer petróleo. En un yacimiento de Pensilvania. Transformándose así en el primer pozo petrolífero del mundo. Año 1994. Muere en Buenos Aires a la edad de 68 años el cantante de tango Roberto Goyeneche. Uno de los intérpretes más destacados de la historia de este género musical. En 1985 recibió el premio Conex. Apodado El Polaco. Claro. Incheplatense, es más, la cancha lleva su nombre. Ah, mirá, no sabía eso. Claro. Última, un día como hoy, pero del año 2004, la selección argentina de básquetbol derrota al Dream Team de Estados Unidos por 87 a 80, con lo que llega al partido final por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atena 2004. Es la última selección que le ganó en los Juegos Olímpicos. Estuvo muy poquito, muy cerquita a Serbia, ahora. Le llevó una linda ventaja, pero bueno, no lo aguantó. En ese caso fue el primero de esta generación que acaba de ganar esta última medalla. Así que bueno, fue un gran triunfo de la generación dorada que ahora se está por volver a reunir para jugar un partido amistoso. Hoy, 27 de agosto, es el día de... Le contamos el día de qué para que usted pueda saludar o simplemente pueda festejar. Hoy es el día de la defensa civil. Hoy también es el día de la radio argentina. Claro, el 27 es el día de la radio, exacto. Así que saludamos a todos. Ahí estamos con el Parsifal, los locos de la azotea. Ahora sí. Sí, ahora podemos contar un poco de todo eso que dijimos. Le mandamos un saludo grande a todos los amigos que le ponen mucha pasión a la radio en una lucha tan desleal donde vienen radios de Córdoba y entran como si nada, vienen radios de Buenos Aires y entran como si nada. Y bueno, una tarea titánica de seguir con vida de este que es el medio base de todo. Por lo menos en los medios de comunicación. Le mando muy especialmente a la radio... Hoy es más rock, antera, Radio del Sol. Claro, la de Chaim, exacto. Me equivoqué tanto ahí. Y todavía sigue la radio. Tenemos que volver a la radio, Gachero. Hay que volver, hay que volver. Sí, hay que volver a la radio. Hay que volver a la radio. Qué linda que es la radio, me encanta. Nuestro gran amor. Bueno, hoy tenemos que saludar a las personas que lleven este nombre, a las mujeres, o también puede ser alguien que se va a llamar así, pero a las personas que lleven el nombre de Mónica. ¿Hay algún hombre que se llame Mónica? No, pero puede ser Mónico. No, no. No, no, no. Moniquito. Moniquito. No. Hay muchas Mónicas. Sí, sí. Del parroquial, saludo también. De las famosas están Mónica Caendambers. Están Mónica Farro. A Moni, la esposa del lanche, un beso grande también. La famosa Moni. Un beso grande para ella también. No conozco muchas Mónicas. ¿No? Está Mónica Abramajo, de Chocruz, que era en algún momento directora del Colegio Carlos Paz. Ah, claro, sí. Sí, sí, sí. Y después, no, a mi amiga Mónica Ayos. Es así el famoso. Parece Huguito usted. Es así el amigo de Mónica Ayos. Hágalo, porque tengo varios colegas que se ufanan de ser amigos de famosos y seducen desde ese lugar, ¿entendés? Mirá, mirá vos. Yo soy amigo de este, sí, decime yo te consigo de aquello. Ah, mirá vos. Ajá. Bueno, ahí está. Sobre todo para pedirnos el festival o el, ¿cómo es? Es el show de nuestro querido amigo. Sí. ¿Quiere que lo invitemos, Giacchero, formalmente? Sí. Estamos intencionando ir a ver a Cristian Castro el 7 o el 8 de noviembre. Si quiere venir con nosotros. Usted ya se fumó, se acuerda del otro, el que cantaba. No, le va a gustar a Giacchero. ¿Le gusta a Giacchero? Claro, sí, Martín, como Ángel Martín. Ángel Martín, sí. Digamos, entonces ya después de eso, puede levantarle el celular a cualquiera. Sí, sí, totalmente, eso es cierto. Bueno, yo ya estaba en las efemérides del 27 de agosto, queda la invitación abierta. Giacchero, si quiere, se suma. Bueno. ¿Quiere ir con nosotros? Sí, no tengo problema, me gusta Cristian Castro, aparte. A mí me encanta, me gusta. Bueno, vamos y llevamos ojo, con celular. Hay que recibir la persona que nos deje... ¿Dónde está? ¿En el Quality? En el Quality. Lo conozco al chico que maneja toda la prensa. Ahí está, ahí está, ¿viste? Siempre tenemos a algún conocido, Mau. Ahí está. Le hablo, le hablo. Dale. Le hablo a mi querido amigo Sebastián. Bien. ¿Sí? Correcto. Muy bien, vamos a repasar algunos títulos de esta mañana. Los ampliamos después de la presentación que hacíamos en los distintos portales de Internet. Y esto que le decíamos, Punilla en la tercera región de Córdoba, más afectada por la inseguridad. El informe fortaleció el reclamo de algunos municipios y comunas, entre ellos Carlos Paz. Los datos encendieron las alarmas y fortalecieron el reclamo de las comunas y municipios de Punilla. El informe se conoció en las últimas horas y arrojó que se contabilizan 635 delitos por día y 26 por hora. Los números podrían ser mayores si tenemos en cuenta que solo se contabilizaron los delitos denunciados. La ciudad de Córdoba concentra el grueso de los hechos delictivos, seguida por el departamento Pocho, Punilla y Cruz del Eje. En este sentido, el relevamiento rojo que hubo más de 100.000 víctimas de delitos en el primer semestre del año. Punilla contabiliza un total de 867 delitos en lo que va de la primera parte del año. Me parece que está medio cortina, por lo que uno más o menos escucha y ve. De todas maneras, tiene que ver con los hechos formalmente denunciados. Otro título de esta mañana, horas decisivas. Hoy se conocerá la sentencia a Diego Concha. Un jurado popular decidirá el veredicto en el caso que generó una fuerte conmoción en Córdoba y particularmente en Punilla. Diego Concha, el ex jefe de bomberos de Hicho Cruz y ex titular de Defensa Civil de la provincia, afronta la posibilidad de ser condenado a 20 años de prisión, cadena perpetua o la absolución. El exfuncional está acusado de homicidio con motivo del abuso sexual, con acceso carnal calificado por su calidad funcional, por ser miembro de una fuerza de seguridad y por el daño causado en la salud de la víctima. Quien fue Luana Ludueña, quien lo denunció y posteriormente se quitó la vida. El abogado de Luana, de la familia Luana, Carlos Nagy, pidió prisión perpetua para el ex hombre fuerte de los bomberos de Córdoba. Por su parte, el fiscal de Cámara reclamó una condena de 20 años. Hoy será el día en que se conocerá entonces la sentencia para Diego Concha. Y el otro título de esta mañana, San Francisco por caída de producción, autopartista despide a 50 empleados. Se trata de la empresa Lear, con planta en la ciudad del este cordobés. La decisión se tomó por la menor producción del modelo Fiat Cronos. Las desvinculaciones implican un recorte de casi el 7% de la planta de personal. Esa planta produce sistema de distribución eléctrica automotriz para el modelo Cronos de Fiat y para la pick-up Frontier de Nisan. Además, terminales con sedes en Córdoba. En esta situación llevó a que Lear se haya desvinculado de entre 40 y 55 empleados, la mayoría temporales, según se pudo confirmar. Un número significativo de los casi 800 que tiene en su plantilla laboral. Bueno, números que también tienen que ver con la economía de esta bendita República Argentina. Vamos a salir de esto y les quiero mostrar un polémico reposteo que hizo Javier Milei. ¿Vieron que hay una situación respecto de un diputado de la Libertad Avanza que está acusado de pedofilia? ¿Sí? Y que se escapó, desapareció, está siendo... ¿El diputado? Claro, está siendo buscado. ¿Prófugo? Está prófugo. Es más, hay un llamado de Interpol para dar con él. Qué raro que se le escapó a la reina de las fronteras, ¿no? Digo... Ese es un tema que no lo pudieron solucionar nunca, Pablo, y ese fue uno de los temas de campaña. Bueno, que ella se basaba su campaña en eso. Sí, sí, en que no iba a entrar gente ilegal desde Bolivia, desde Paraguay, desde Brasil. Entran como si nada, salen como si nada. Bueno, este reposteado que hizo Milei es la foto del diputado que está siendo buscado, el pedófilo de Misiones, en una foto con otro diputado, Martín Tetás, de la UCR. Y la descripción dice, prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito. ¿Sí? ¿Cuál sería la prueba gráfica? ¡Ay, no! Bueno, prueba gráfica lo toman a Tetás, a Martín Tetás, como un nene por la estatura. Bueno, como que no tiene nada de pedófilo y que en realidad es una interpretación de que por la altura del tipo, medio enano, se puede confundir con un niño. No, no, es el presidente. Es un montón. No puede hacer... Bueno, él reposteó esto de la cuenta Pullback, Stock Avenger One, ¿sí? Que por supuesto son todos trolls que pagamos todos nosotros, ¿no? Olvídate. Sí, 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 sí. Me pareció absolutamente desagradable, digo, una cosa es lo que viven ustedes, allí dice, reposteado Javier Milay, ¿no? No es que estamos inventando nada. A lo que el propio Martín Tetás le respondió, dice, las agresiones hablan del agresor, cualquier respuesta me pondría a su altura. Prefiero seguir hablando del aumento de los jubilados, explicándole a la sociedad cómo se financia, señaló taxativo el diputado por la Unión Cívica Radical Martín Tetás. Una cosa muy bajo, pero en serio, ya... Sí, bueno, soberana, pero bueno... De un espanto que hablo de la miserabilidad humana. El presidente tiene ese humor ácido, pero digo, también tiene asesores que le dicen, che, es un montón esto, ¿no? Entonces, ubicate, pero bueno, evidentemente no se ubica. Hay cuestiones que yo hoy sí las estoy poniendo como en alerta, en el sentido de esta especie de homofobia que tiene, que ya la ha demostrado, porque ha compartido... Quien comparte esas ideas no es que recibe un tuit y lo retuitea y no sabe cuál es el contenido, es la expresión de lo que son tus creencias realmente. Y vas a operar en ese sentido, por más de que después en algún acto digas que la libertad es el uso de tu sexualidad para el lado que vos quieras. No, no, pero la pedofilia no es el uso de la sexualidad para el lado que uno quiere. No, bueno, pero las expresiones homofóbicas también son igualmente graves, porque vos sabés en qué han terminado en otros espacios, Pablo. Miguel también es el presidente de todos los homosexuales, ¿no? También, también. Son parte del pueblo, son parte de la sociedad. Es gente, digo, que tiene una elección sexual puntual, que a él le guste o no le guste, es su problema. En la misma semana donde, no sé en qué momento lo hace, ¿no? En el mismo momento en donde presentó a Yuyito González como ya su novia. Y yo digo, ¿en qué momento un presidente de la nación argentina chatea con su chica en plan de levante? ¿En qué momento van a tomar algo? ¿Se conoce, se besan, cenan? O sea, es el presidente de la República Argentina y el loco tiene el tiempo que muchos mortales que nos están viendo no tienen el tiempo ese. Vienen de trabajar cansados, comen, duermen y bueno, che, si nos vemos, nos vemos el viernes. Este, siendo presidente, prendiéndose fuego el país, tiene el tiempo de chamullarse a todas las veces que quiere. Sí, habrá que ver qué pasa con esto. Yo creo que, digamos, está en su derecho a enamorarse. Sí, obvio, sí, totalmente, coincido. Está en su derecho a tener una vida mientras es presidente. El tema es... ¿Por qué no se hizo una relación para ponerse novio? O sea, ¿entró siendo presidente con otra novia? Lo zarpado es hacer la propaganda o dejarse que los medios se involucren tanto en su vida privada. Eso me parece que está mal. Pero de repente, digamos, él se puede enamorar, puede disfrutar, podría descansar porque es un ser humano. Aparte, el descanso le haría bien. O sea, es necesario en el cuerpo. Yo no lo veo mal. Sí, todo ese show que se hace alrededor de una vida privada, cuando en realidad él debería tener los medios para comunicar otras cosas. Claro, obviamente. Aparte, digo, yo coincido con Lore, tiene derecho a una vida íntima, a una vida como cualquiera dentro de las posibilidades de lo que le da la actividad y las obligaciones. Digo, pero yo esto sinceramente es... Esto... Este es despreciable como ser humano. Sí, 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 sí. Es despreciable como ser humano. O sea, es un humor ácido que no corresponde. No, no es un humor, Lore. No, 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 ya se va. No es un humor. Perdón, pero no es un humor. Es despreciable de una persona. Digo, repostear algo así... Ahora, Martín, te estás, ¿no es cierto? Bueno, yo supongo que... O sea, de alguna manera va a reaccionar y va a decir, esto es un insulto. Bueno, se lo ve al lado de un pedófilo. Está bien. Pero eso no significa que sea pedófilo él también. No, pero ayer, por ejemplo... Es una línea tan delgada. Ayer, por ejemplo, pasaron un video donde Patricia Bullrich había filmado un video con este diputado pedófilo invitando a los misioneros a que lo voten. Y no por eso Patricia Bullrich es pedófila. Claro. Y este hombre estuvo en la Casa de Gobierno no hace mucho tiempo reunido con funcionarios de la Libertad Avanza y no por eso los funcionarios que estuvieron reunidos con él son pedófilos. Claro, tal cual. Digo, y no te estás y quien haya compartido con él una banca, una cena, nada que ver. Digo, pero a mí me parece despreciable de una persona repostear una foto de esta magnitud. Primero, con un tipo pedófilo, debe haber pocas cosas despreciables en la vida como hablar o tener presencia de un pedófilo. Y por el otro lado, jugar con esta cuestión de una foto así y después republicarla, repostearla. Digo, yo en eso coincido con Tetas. Habla más de la miserabilidad de mi ley que la respuesta que le puede dar Tetas. Sí, sí, hay una parte muy... Me parece que es muy miserable por parte del presidente hacer esto. Yo creo que en algún momento vivo diciendo de las leyes, de que hay que tratar las leyes, de la edad mínima de imputabilidad. No es lo mismo un tipo que lamentablemente se sale de la ruta y choca a alguien que un tipo que mata, descuartiza, hace un hueco y entierra a un par de cuerpos para esconderlos y capaz que los dos terminan 25 años presos iguales. Pero creo que hay un delito que está por arriba de todo o por abajo de todo. Porque es la miseria humana. Exacto. En este caso, me voy a guardar la opinión de lo que yo creo que hay que hacer con esta gente, que viola chicos. Pedófilo es violar chicos. Totalmente. O sea, si somos papás, estamos pensando lo mismo, pero no lo vamos a decir. Sí, coincido. Coincido, coincido plenamente. E insisto, no con esto abrimos la discusión de que cada persona que haya tenido contacto con este miserable, esta basura humana, transite esa situación. Pero digo, jugar de esta manera y que la máxima autoridad política de un país se preste de esta manera, no hace más que mostrarnos, insisto, la miserabilidad de la cual estamos hablando en este caso de Javier Miney. De muy mal gusto, por cierto. Bueno, vamos a dar vuelta la página por un ratito. Vamos a hablar un poco de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, porque se viene, ya está con fecha y todo, acomodados los partidos que se vienen para los próximos tiempos, va a ser ya el próximo mes. Ahí tenemos, Mauri, para ir repasando un poco cómo quedó armada la estructura entonces de la Copa Libertadores, ¿es esta? Esta es la Sudamericana, cuartos de final. Arranca con el 17 del 9. Van a estar jugando Fortaleza y Corinthians. El día 18 va a estar jugando en el sur del Gran Buenos Aires, primer partido, partido de ida, Lanús, enfrentando a Independiente Medellín de Colombia, el DIM. Después se van a enfrentar, obviamente, en la altura de Colombia. Libertad, la Libertad Carajo sería la Libertad Carajo. Aguante la Libertad Carajo, va a jugar con Cruzeiro. Esto va a ser el 19, o sea, Fortaleza y Corinthians juegan el martes, Lanús juega el miércoles, Libertad y Cruzeiro el jueves. El mismo jueves va a estar jugando Atlético Paranaense, que le ganó a Belgrano, enfrentando a Racing Club. Primero Racing juega de visitante. Esto va a ser también el día 19, jueves 19, a partir de la hora 21 y 30, van a jugar en Curitiba. Buenos partidos. Lindo partidos. Pasamos a la otra placa, la que estuvo confeccionando mi Community Manager. A ver. Community Manager. P-G. Son las siglas. Solamente yo lo puedo hacer trabajar a él. Lo interesante de ese Community es que los éxitos... Trabaja, trabaja. ...vienen de él, pero también los errores, ¿no? Es importante. Sí, sí, son errores, son de él. Son aciertos. Son de él. Todo culpa de él. El equipo para adelante en las buenas. Bueno, cuarto de final, Copa Libertadores. River va a estar enfrentando a Colo Colo en Chile. Colo Colo que no es tan débil como en otras temporadas, ¿eh? Lo tiene el Rey Arturo al Rey King. Va a estar jugando el 17. O sea que la misma semana vamos a tener partidos de ida sudamericana... ...y partidos de ida Copa Libertadores. Y en el medio el Superclásico. ¡Uh! Bueno, va a estar jugando el 18, o sea, el miércoles... ...Fluminense y Atlético Mineiro. Buen partido, ¿eh? A partir de las 7 de la tarde, buen horario también. Botafogo y San Pablo. Mirá el partidazo este. Esto va a ser también el mismo día, el día miércoles... ...a partir de la hora 21 y 30. O sea, vemos un partido brasilero y después vemos el otro. Y el día jueves va a estar jugando Flamengo, que no para de comprar... ...enfrentando a Peñarol. Acá vamos a depender de Peñarol y de Colo Colo o River. Ojalá que River. Vamos a depender de ellos dos para romper con la hegemonía de los brasileños. Para completar, decir que anoche Belgrano no pudo. ¡Qué lástima! Mano Pudo Belgrano con Gimnasia Grima de la Plata, perdió 1-0. Se revolearon un par de declaraciones, Paulo, entre suplentes técnicos. ¿El técnico dijo que no metía a Reina? Claro. Porque no, el 100%. Y después Reina le contestó en las redes. Bueno, y salió Longo después a decir que la comisión directiva se había portado muy mal con él. Sí, sí hay un despiole por todos lados. No, prendieron el ventilador ahí en el vestorio pirata, más o menos lo que ha padecido Talleres estos días. Y en el partido siguiente, Boca empató 1-1 con un Estudiantes de la Plata. Boca lo ganaba, mereció ganarlo Boca. Sobre el final lo apretó Estudiantes. Me pareció que el gol de C3 fue infracción. Está bien que no se lo cobren. Todos nos gusta disfrutar de eso. Pero pobre Boca, en este caso, tiene razón me parece. Lo empujaron al defensor. Poquito, mucho, lo empujaron. Después, ya prácticamente con tiempo cumplido, marca el segundo Estudiantes. Van al bar y por un bracito, el que asistía al goleador, tenía a penitas adelantado. Podrían no haberla cobrado, bien por el árbitro, bien por el bar. Una y una, pero termina perdiendo dos puntos Boca. Porque para mí, los dos goles tenían infracción, los dos goles de Estudiantes. Y bueno, también después viene esto de Enzo Pérez, que él dice que hizo como acunando un bebé. Por la hermana. Por la hermana. Pero me parece que no. Que es porque estaba ganando el hijo, digamos. Y está bien. En el fondo, está bien. Todos sabemos que es folclore del fútbol, está bien. No hay que enojarse tanto. Bueno, terminó uno a uno Boca. No se pudo prender en el campeonato el nuevo líder, Vélez. Que está junto con Huracán, al tope de la tabla de colocaciones. Está muy bien ubicado a instituto a tres puntos y talleres. Después del mal arranque, solo está a cuatro puntos de los dos líderes. O sea que está a un par de partidos, talleres de prenderse en el campeonato. Así pasó una nueva fecha y lo que ha dejado el fútbol. De lo que se viene y de lo que ha sucedido también. Muy bien, ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos. Vamos a hablar un poco de un tema que ocupa la salud pública y tiene que ver con el dengue. Venimos de un año, cierre del año pasado y comienzo este año verdaderamente bravo en ese sentido con un número importante de defunciones, producto de esta enfermedad. El gobierno de Córdoba anunció la compra y la inoculación de 150.000 dosis de la vacuna para, por un lado, todo el sector de la salud y por el otro lado, para aquellos que han atravesado la enfermedad con gravedad o han estado al menos 24 horas internados. La pregunta es, ¿debería estar en el calendario oficial de la República Argentina la vacuna contra el dengue? Ayer hablábamos con el Colegio de Farmacéuticos, no hay obra social ni prepaga que por ahora la cubra. Se consigue muy poco y tiene un altísimo costo particular. Son dos dosis y es alrededor de 150.000 pesos las dos dosis lo que saldría. El doctor Miguel Díaz, destacado médico infectólogo, es director del Hospital Rawson, nos acompaña para hablar al respecto. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buenos días, el gusto es mío. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. ¿Debería estar la vacuna en el calendario oficial ya de la República Argentina, viendo como antecedente inmediato lo que ocurrió durante la última etapa del verano pasado, el año pasado y el verano de este año? Argentina tiene una tradición muy importante en lo que es inmunizaciones y vacunación, de manera que hay vacunas que están incluidas sin ser las enfermedades estas epidémicas, como sucede con el dengue, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista sanitario, el Estado debería estar activamente participando en esto, no solamente en todas las medidas preventivas, sino en esta, la vacunación, que es una más. Es decir, en definitiva, la vacuna debería estar en el calendario nacional. Claro. Por lo que se sabe hasta ahora, doctor, no sé si usted tiene una información al contrario o por el contrario, solo los estados provinciales son los que han avanzado, inclusive con la vacunación, con la compra y ya con la inoculación. Después del Estado Nacional, me parece que no hay señales al respecto, ¿no? No, no, evidentemente no. Yo creo que esto no debe ser una cuestión individual de las provincias, sino debe ser una cuestión de todo el país, ¿no? Es más, creo que ante la envergadura que cobra este tipo de enfermedades, debería ser una cuestión hasta regional, es decir, las fronteras, digamos, deberían tener, digamos, trabajo en conjunto, me refiero a las fronteras de la región, Paraguay, Brasil, Bolivia, en fin, porque se sabe que el mosquito circula en estas zonas habitualmente y la enfermedad es endémica en estas zonas. Entonces, ya no solamente nacional, sino debería ser un enfoque regional la cuestión de la prevención de esta enfermedad, ¿no? Doctor, y en caso de que así fuera, ¿quién debería ser vacunado? ¿La población en general? ¿Todos quienes solamente lo tuvieron? ¿Quiénes tienen alguna situación puntualmente de riesgo? ¿Qué se sabe científicamente al respecto? Bueno, científicamente está demostrado que la vacuna, o ha sido probada, digamos, la vacuna en una población que tiene entre 4 y 59 años de edad, que ha padecido, digamos, el mayor efecto es en quienes han padecido la enfermedad, tienen el mayor, la menor respuesta inmunológica, de manera que eso es un poco lo que se está haciendo en Córdoba, ¿no? Pero se podría, se puede administrar en personas también que no han tenido la enfermedad a fin de evitar el contagio. Siempre teniendo en cuenta que aquellas personas que tuvieron la enfermedad tienen que vacunarse entre 3 y 6 meses después de la infección, que ahí ha demostrado también mayor efectividad. Doctor, dijo algo interesante allí. ¿Evita el contagio para aquellas personas que no han tenido la enfermedad? ¿O si tenés la enfermedad y estás vacunado, la transitas de una manera más saludable, para llamarlo de alguna manera, o directamente evita que te contagies? No, en general, este tipo de vacunas lo que hace es evitar formas graves de la enfermedad. No obstante, se sabe que un porcentaje importante de personas no adquirirían la infección, es decir, protege contra la infección, de manera que, es decir, contra el desarrollo de la infección. Uno puede exponerse a la picadura del mosquito, el mosquito este puede transmitir el virus, pero el virus no tiene la capacidad de replicarse en el organismo, porque precisamente el organismo desarrolla actividades de bloqueo, del crecimiento del virus dentro del organismo humano, y esa es la ventaja de la vacuna, ¿no? Bien, y está claro que debe ser una cuestión de política de Estado, ¿no? Como bien lo marcaba usted, no solo nacional, sino que también regional, entre otras cosas, estamos hablando de salud pública y de la población, sino que también por los costos que tiene, ¿no? Ayer me contaban del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, que es difícil conseguirla, es un único laboratorio, tengo entendido, japonés el que la produce, pero que vale las dos dosis unos 150.000 pesos, que no hay obra social o prepaga que la cubra, bueno, hay una cuestión allí de costos que podría trabar la situación, ¿no? Totalmente, es decir, pensemos en lo que, en un salario mínimo, en una jubilación mínima, entonces es privativo para gran parte de la población. Si uno agarra el calendario nacional de vacunación y se fija en el costo de todas las vacunas, las vacunas no son baratas tampoco, entonces ninguna vacuna es barata, digamos, en general son vacunas que se producen en el exterior, costo en dólares, pero bueno, el Estado se hace cargo de esto. Entonces yo creo que en este caso debiera tomar cartas en la zona. La última, doctor, Nicolás Kreplax, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, no sé si lanzó una advertencia sanitaria o que tiene una mezcla de sanitaria y política, diciendo que si no se toman medidas ya urgentes, como el tema de la vacunación, entre otras cosas, este año puede ser desastroso, que se estima que va a ser aún peor que el año pasado respecto a posible cantidad de casos, contagios y por supuesto fallecimientos. Digo, ¿hay algo que indique que puede darse esa situación? Mire, tanto el mosquito como el virus, en su comportamiento biológico, son imprevisibles y no se toman medidas. Eso por un lado. Por otro lado, como se ha comportado a lo largo de, desde el 2009, que fue el primer gran brote de dengue que tuvimos en el país, ¿no? Hasta ahora, los brotes se producen cada dos o tres años, a veces cada cuatro años. Acá ha habido una gran parte de la población que ha sido despuesta, ha sido picada, de los casos notificados en el país, uno tiene que multiplicarlo por un número importante de casos no notificados, y recordando que la mayoría de los casos de dengue son casos asintomáticos. Entonces, eso confiere una inmunidad natural a la población. Lo que estoy explicando a lo mejor es muy técnico, pero la población tendría inmunidad por lo menos por un año, de manera que, si bien la vacuna está indicada en casos graves, hay una inmunidad natural que va a actuar de sostén ante una nueva epidemia. Entonces, es probable que no tengamos, a mi juicio, ¿no? Y a título personal, es probable que este año no tengamos la envergadura, o esta temporada, 2024-2025, no tengamos la envergadura del brote que tuvimos este año, ¿no? Bien. Mientras tanto, empezar ya con las medidas necesarias, el famoso descacharreo, todas las medidas preventivas, por supuesto, y esa época puntual de vacunación, ¿no? Porque estamos ahí en los tres meses esos de los que se habla. Por supuesto, las medidas preventivas deben ser desarrolladas siempre. En esto es fundamental la participación de la población, es decir, cada uno de nosotros debemos evitar el crecimiento del mosquito en nuestro domicilio. Es un mosquito que crece en el domicilio, de manera que todo lo que hagamos en nuestro domicilio es muy importante. Más allá de la participación del Estado en la prevención y en el descacharreo y toda esta cuestión, ¿no? Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a usted y que tengan buenos días. Igualmente. El doctor Miguel Díaz, infectólogo, exdirector del Hospital Rawson en la provincia, en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Hospital de referencia en nuestra provincia. Ocho de la mañana, 57 minutos. Se hemos transitado a la primera hora. ¿Te parece que hagamos una pausinha? Un respiro. Sí, sí. ¿Sí? ¿Un respirito? Bueno. Unos matecitos, calentamos el agüita y arrancamos la segunda hora. ¿Sí? Bueno. No trajo nada, Lore, no trajo nada. No, y te perdí. Ayer, vos sabés que el Facebook me recordó una foto, ¿sí? Sí. De hace muchos años, o no tantos, donde estábamos haciendo hora 7, Next, y una foto que estábamos con Lorena en el estudio, y allá al fondo había un bol cuadradito así. Mirá lo que identifiqué yo, ¿no? Está pero. Cuando Lorena... A todos los días traía algo. Exactamente. Era cocinera. Sí, te acordás, estaba muy buena. Estaban ricas las plantitas de manzana que hacías, señora. No me acuerdo, pero todas las mañanas me hacían un pancake, una cosita así. Bueno. Bueno, denme los datos del tiempo, no nos pongamos... Eran buenas épocas. Claro. 10 grados centígrados, yo voy a volver, yo voy a volver. Es conducta. No nos mientas. Sí, 10 grados centígrados, o sea, esta hora en Villa Carpá. Y pensar que antes lo hacía a las 6 y media de la mañana. Era más temprano todavía. O 6 de la mañana, de cocinar, porque lo sacaba calentito a los cositos de esos. Sí, sí, estaban riquísimos, sí. La máxima prevista para hoy alcanzará los 20 grados. Villa Paz, desde 1997, haciendo historia en Carlos Paz, un espacio tradicional de la villa, donde las puertas de su antigua casona se abren a diario para revelar el legado gastronómico que perdura a través del tiempo. Villa Paz, comidas con historia. Avenida General Paz, 152, en pleno centro de Carlos Paz, allí está Villa Paz. ¿Necesitás un ajuste quiropráctico? Venite a Centro Quiropráctico La Cuesta. Tu camino hacia el bienestar empieza hoy en Quiropraxia La Cuesta. Agenda tu cita al 35416-53539. Y descubrí cómo la quiropraxia puede transformar tu vida en Centro Quiropráctico La Cuesta. Ayer fue el cumpleaños de Edu Testa, un abrazo grande para él. Espero que haya pasado un lindo día. Fiestón, ¿viste la fotito? Sí, sí, sí. Qué hermosa. Impresionante. Abrazo grande. La están esperando ustedes, señora. Si usted no va, le vamos a ocupar el turno. No, no, no. Ella no va a tener arreglo. Exacto. Milaneses Frenos. Te estira todo la cabeza también. Milaneses Frenos. Rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Milaneses Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172 o en el 423 624 Milaneses. Frenos. Las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz en un solo lugar. Pizza Willy. Además tenemos los mejores lomitos, sándwich de milanesa y cono de papas. Pizza Willy, Roma 13 a 10 metros del Boulevard Sarmiento. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3541541911. 3541541911. Pizza Willy. Pausa a las 9 de la mañana en punto de esta jornada muy linda que tenemos en Carlos Paz. Y ya venimos con más información en A La Mañana Noticias. Y ya venimos con más información en A La Mañana Noticias. Y ya venimos con más información en A La Mañana Noticias. Y ya venimos con más información en A La Mañana Noticias. Y ya venimos con más información en A La Mañana Noticias. Y ya venimos con más información en A La Mañana Noticias. Y ya venimos con más información en A La Mañana Noticias. Y ya venimos con más información en A La Mañana Noticias. El gobernador Martín Yallora realizó la entrega a la Policía de Córdoba de 250 nuevas camionetas Nissan Frontier para patrullaje y combate del delito en toda la provincia. Al mismo tiempo, se suman 1.500 cadetes y aspirantes al patrullaje preventivo. Nosotros nos aflojamos y hacemos una de las inversiones más grandes en la historia policial en muy poco tiempo aún en esta crisis. Vamos a estar llegando casi en un año y medio a los 90.000 millones de pesos. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospasenses fortalicemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio, ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP, el 3541-5288-17. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los carlospasenses nos cuidamos entre nosotros. Pinturas 2000, búscale color a tu vida, hogar y obra, automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000, Avenida Cárcano, 1297, Esquina Berlain, teléfono 42-6029. Taxi, 3541-34-0000. Comunicate por WhatsApp. Taxi VIP, tenemos la flota más grande de Carlos Paz. Bájate nuestra app Taxi VIP de clientes en Play Store. ICANA Carlos Paz, con más de 60 años, somos el Instituto de Inglés por Excelencia. Con cursos para todos los niveles y edades, ciclos de perfeccionamiento, clases de conversación y exámenes internacionales. ICANA Carlos Paz, te invitamos a formar parte de nuestra gran familia. Experiencia y responsabilidad avalan nuestro trabajo docente. ICANA, construyendo el futuro. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, casa central, Cárcano 354. Teléfono, 423-975. O en su sucursal, de Cárcano 2206, Esquina Juncal. Teléfono, 435-310. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Servi-Fren, en frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servi-Fren, control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25, teléfono 43-6886. En Autoshop Lubricentro, encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto. Además, de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono, 425-006. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos en las mejores marcas como Magneti Marelli, Presto Light, Barta, Optima y Yuasa. Te esperamos de lunes a sábados, de 8 a 13 horas y de 15 y 30 a 20 horas. En San Martín 1024. Teléfono, 429-328, 436-943 y 155-75-595. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. Premoldeados Morales, los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas. Además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial, Honduras 2058, al 423-355 o a nuestro email premoldeados-morales-yaju.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. ¡Gracias! 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 9 de la mañana, 7 minutos en toda la República Argentina. Aquí estamos comenzando nuestra segunda hora de programa del día de hoy. 10 grados ya la temperatura actual en la ciudad de Villa Carlos Paz. De a poquito va trepando en el termómetro del día, ¿sí? Con mucho sol, con poquito viento que hay, casi imperceptible en el comienzo de esta mañana. Vamos a seguir vinculados con los temas de salud. En este caso, leí ayer un informe respecto a que desde fines de julio, en la ciudad de Córdoba, es lo que vamos a preguntar aquí, estamos con un aumento de casos de gastroenteritis aguda. Los virus en circulación son norovirus y en menor cantidad el rotavirus. Se trata de cuestiones habituales de la época. Decía un médico ayer, fundamentalmente lo vinculado a la atención a niños, en la guardia de uno de los hospitales de niños de Córdoba. Pero vamos a traerlo al dato a Carlos Paz y lo vamos a consultar con la doctora Andrea Garrido, directora del Hospital Gumercindo-Sallagua. Doctora, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. Muy amable. Este dato, esta información, este título que dejaba respecto a un aumento de casos de gastroenteritis por virus típicos de esta época del año, ¿también se da? ¿Lo han notado aquí en Carlos Paz, Andrea? ¿O la situación es distinta? No, estos casos se producen todos los años. Los niños siempre van de la mano con las infecciones respiratorias agudas, bajas y altas, que es esta época. Son virus invernales, justamente, que producen cuadros de gastroenteritis. Sí, sí, hemos notado el aumento de los casos, pero bueno, hemos podido contener los casos justamente en nuestros centros de salud y en el hospital. O sea, estamos dentro de los parámetros absolutamente normales, no hay nada extraño al respecto. Estamos dentro de los parámetros normales y de lo esperado para la fecha. En un determinado momento se incluyó, los virus son dos, rotavirus y los cromovirus. Son los que producen las diarreas en esta época del año. Y en un momento se incluyó en nuestro calendario de vacunación la vacuna de rotavirus. No para que no se produzca la infección por rotavirus, porque se produce igual, pero sí de forma más leve, y esto redunda en que nosotros no tenemos espacio para poder utilizar esos lugares o camas disponibles para los pacientes con patología respiratoria y no para los pacientes con patología gastrointestinal. Antes, antes del advenimiento de la vacuna, luchábamos por las camas, ¿no? Porque no nos alcanzaban las camas para los niños deshidratados y para los niños con patología respiratoria. Esto se ha hecho como una medida estratégica para que los casos de gastroenteritis sean casos más leves. No que no existan, pero sí que sean leves y no requieran internación. Doctora, ¿y esta sintomatología y estos contagios y esta situación se da más en los pequeños o de la misma manera tanto en pequeños como en personas adultas? Bueno, en el caso de los rotavirus, no voy a decir que son específicamente de los niños, pero sí tienen una alta incidencia en los niños menores de 5 años. En el caso de los nomovirus es una población más generalizada, pueden ser niños y adultos. Pero, digamos así, los más complicados son los rotavirus. Los rotavirus tienen un periodo de incubación de 48 horas antes de que comiencen los síntomas y se siguen eliminando hasta después de 10 días de que comienzan los síntomas. Mientras que los otros virus son virus cortos, duran 72 horas, son mucho más sencillos, mucho más banales, con menos sintomatología y menos posibilidad de complicación. ¿Y hay alguna medida, más allá de la vacuna que usted nombraba, alguna otra medida que los padres debamos tener en cuenta para con nuestros hijos, digo, para evitar ese contagio, o es casi absolutamente imposible, o no hay medida que diga uno, bueno, aplicando esto o estas cosas, o esta batería de acciones, puedo minimizar la posibilidad de contagios? Totalmente, sí, tenemos medidas que no son la medicación, sí, la vacuna, como ya lo dijimos, pero aparte de eso, es fundamentalmente lo que es lavado de manos, como siempre, lavado de manos, luego de ir al baño, luego de cambiar el pañal de un bebé, antes de preparar un alimento, los homovirus se transmiten fundamentalmente por, pueden ser de persona a persona, pero también por alimentos contaminados, por eso es muy importante el lavado de manos, mientras que los otros, los de rotavirus, se pueden contagiar también por alimentos, también por heces, pero fundamentalmente por el contacto persona a persona, por estas gotitas que eliminamos cuando hablamos, que son las gotitas de fluya. Entonces, es muy importante la higiene. Algo a destacar es que el alcohol no destruye estos virus, si todo lo que sea el hipoclorito de sodio, la lavandina. Muy importante, entonces, lavar todo lo que sea verduras crudas con una gotita de lavandina, se sabe que en un litro de agua se colocan dos gotas de lavandina y destruimos todos los virus y gérmenes. Entonces, lo mismo en las superficies, las tablas, los elementos que utilizamos para cocinar, la higiene con hipoclorito de sodio, es fundamental y sí destruye estos virus. Ahí le voy a hacer un paréntesis para hacer la pregunta, por lo que hago yo en casa, entonces para saber si está bien o está mal. ¿Es lo mismo lavar la verdura en los crudos cuando uno va a la verdulería, que trae las frutas, las verduras, lavarlas con un chorro de vinagre o con lavandina, o para este tipo de situaciones es solamente la lavandina, Andrea? Siempre es preferible en un litro de agua dos gotas de lavandina y con eso estamos seguros de que no hay gérmenes y de que está bien lavado. Lavamos, lo jugamos bien y no hay ningún problema. Bien, perfecto. Entonces, tengo que mudarme a la lavandina. Yo lo vengo haciendo con vinagre. Lo tengo ya concientizado de, cuando nos decían, en los comienzos del coronavirus, ¿no? Es similar, pero es mejor la lavandina y nos da más certeza de que vamos a matar los virus. Bien, perfecto. La última, Andrea. ¿Cómo están en niveles de demanda? Estamos en una época, como bien lo comentabas vos, muy importante, de un montón de patologías, pero también estamos transitando una época donde mucha gente se ha quedado sin la prepaga, sin la obra social, por lo cual asiste y se vuelca a la salud pública. ¿Cómo están ustedes en la guardia, en los niveles de demanda y, por supuesto, de respuesta? Bueno, nosotros tenemos una altísima demanda en todos los niveles de etarios, tanto niños, jóvenes, adultos. También tenemos una alta demanda en lo que es accidentología, no solo la parte de infecciones de la época. Si estamos con una cobertura amplia, realmente tenemos un sistema de gestión municipal que nos permite y tenemos la suerte de poner personal de refuerzo para estas épocas. Siempre lo hacemos durante el invierno y también lo hacemos durante la temporada estival donde tenemos muchos turistas. Entonces, realmente podemos contener la demanda que tenemos. A veces tenemos casos que exceden a nuestra complejidad, no tenemos ningún problema en derivarlos. Tenemos una flota de ambulancias preparadas para eso, con el personal capacitado. Estamos conteniendo bien la demanda, pero sí no puedo negarte que ha aumentado mucho, tanto por la situación, por el momento del año que se vive y además por esto que vos decís, que hay muchas personas que no tienen obra social, se vuelcan al hospital y otras que la tienen, pero realmente el sistema de salud privado está creo que más avanzado que el nuestro y las personas prefieren venir a asistirse al hospital. Exactamente. Y yo me anoto en eso. Yo tengo y cuando requiero en Carlos Paz voy generalmente a la salud pública, por más que después hay un recupero, tengo entendido, del sistema público con las obras sociales o las prepagas en este caso, pero uno siempre le confía y en demasía y con justo merecimiento a la salud pública. Así que tienen fama de buenos, doctora, y eso es muy bueno. Bueno, Pablo, con respecto al recupero, yo te quiero decir para que los pacientes no tengan ninguna duda sobre esto, el paciente que tiene obra social se puede atender en el hospital y el recupero lo hace el hospital y el paciente no abona nada en el hospital, ¿sí? El recupero, nosotros tenemos un servicio de recupero de gastos de estas obras sociales y el paciente aquí no abona nada, que eso, bueno, es importante que lo destaquen porque a veces tienen temor de venir al hospital o de decir, tengo una obra social porque tienen miedo que se les cobre un plus y aquí no se cobra nada, aquí se atiende a todos los pacientes por igual. Y yo doy fe para decirlo en términos de escribano de que así ocurre porque las veces que me ha tocado ir a mí nunca jamás he pagado un centavo, en ese sentido. Doctora, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos y que tengan un lindo día. Igualmente. La doctora Andrea Garrido, directora del hospital Gumercín 2 Sallago. Acá me pasan más nombres de algo que dijiste vos, Mauri, hace un rato, del yoga, ¿sí?, en la casa de Carlitos Barmos. Sí, sí, sí. Bueno, es su señora la que da el yoga a costas de apellido. Sí, no me voy a acordar el nombre. Divina ella, divina, divina. Tiene un lugar ahí hermoso, tiene como una cascadita al lado que hace un ruido. Háchala. 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 Le mando un beso grande a ella. Háchala. Bueno, también están las familias Gostanian. Sí. Dadoni. ¿Se acuerda de los Gostanian y los...? Sí, me suena. No. De la época de Menem. Ah, ahí está, sí. La Casa de la Moneda. Sí. ¿Se acuerda que se habían impreso billetes con la cara de Menem? Ah, claro. Bueno, capaz que es la familia que quedó, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Es buena. Los Teodosio. Ajá. Todos juntos. Sí, sí. Viven allí en el barrio. Bueno, Don Mora sí, pero yo no nombré a Don Mora. No, porque pensaban que Villa Suiza era Suiza como un paraíso fiscal. No, 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 no. No hay que ver. No, no era, no, no. Es el otro Suiza en lo absoluto, no era el paraíso fiscal. Bueno, 8, 19 minutos en todo el país. ¿Ustedes la conocen a Mayra Arena? No. ¿No saben quién es? No. ¿Loren? No. ¿No? Estoy tratando de pensar y no. ¿No? ¿Quién? Me suena, me suena, pero no sé, capaz que sí. Yo le voy a mostrar el video de Mayra Arena y ya después le comento puntualmente de quién se trata, pero yo le voy a pedir que le preste atención a las conclusiones que saca Mayra Arena hablando del tema corrupción. ¿Sí? Ah, la tengo. Ah, la tengo. Ya sé. Prestela atención, mire. Alberto Fernández creo que tiene una de las corrupciones más inútiles y más inservibles, que es la corrupción leguleya o de tramiterío, que es esa que va por los curros de seguros, por los curros de una ley, que es muy de los radicales. Bueno, te pongo tanto, te arreglo tanto, te doy tantos viajes, pero me sacás esta ley. ¿Por qué para mí es la peor corrupción? Porque es la corrupción que cuando se va al país no le deja nada. En cambio, la corrupción de la obra pública, que es la corrupción por la que yo he hablado siempre como que soy pro-corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo obra pública. Claro. Es decir, si las partes muerden de ahí, bueno, entonces te conviene que haya un montón de esas cosas porque vos mordés de ahí. Entonces es la corrupción o de las corrupciones más transformadoras. El roban pero hacen. El hacen y hacen y hacen. ¿Por qué? Y porque de eso que hacen roban o hacen por otras cosas y de paso roban. No me calienta. Alberto Fernández creo que tiene una... Una barbaridad, ¿no? Mayra es militante peronista y consultora política. Déjalo, Samu. Pónele el audio, a ver. De los radicales. Bueno, te pongo tanto, te arreglo tanto, te doy tantos viajes, pero me sacás esta ley. ¿Por qué para mí es la peor corrupción? Porque es la corrupción que cuando se va al país no le deja nada. En cambio, la corrupción de la obra pública, que es la corrupción por la que yo he hablado siempre como que soy pro-corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo obra pública. Claro. Es decir, si las partes muerden de ahí, bueno, entonces te conviene que haya un montón de esas cosas porque vos mordés de ahí. Entonces es la corrupción o de las corrupciones más transformadoras. El roban pero hacen. El hacen y hacen y hacen. ¿Por qué? ¿Y por qué de eso que hacen roban? O hacen por otras cosas y de paso roban. No me calienta. Alberto Fernández creo que tiene. Cuando le dicen a los kirchneristas cabeza de termo es por este tipo de cosas. ¿Verdad? Acá está exculpando a Cristina de algo. Obviamente está exculpando a Cristina por todo lo que fue la obra de Lázaro Báez, etcétera, etcétera. Puentes que no llegaron a ningún lado, que cruzaron una calle o daban una S. Y dice, es una cosa increíble. Yo no escuchaba ayer y digo nada. No, no, no. Lo interesante me parece de su relato es que ella le da como un halo de teoría, ¿viste? Suena como una profesional de eso porque lo dice con tanta seguridad. Tal cual. Y da la sensación que ha llegado a un análisis profundo, discursivo, para buscar el origen de la palabra corrupción. Fíjate, entonces vos podés como evocorar las palabras. Claro. Lo peor de todo esto... Choro es choro, ¿no? Es un burro hablando correcto, ni siquiera bien. Hablando correcto. Para mí, ¿no? Lo peor de todo esto es que lo que dice es cierto. ¿Es cierto? Que por lo menos el robo en la obra pública te deja algo. No, no, pero lo que ella está planteando, lo que ella está diciendo es cierto, es robo en ambos casos, de ambas formas. ¿Pero por lo menos una te deja algo? No, no, en que lo que ella plantea pasa. Sí. Digo, lo que ella está planteando, lo peor de todo, no es que ella lo diga, que es una barbaridad y es una locura, sino que lo peor de todo es que muchos dicen que eso pasa. ¿Te acuerdas cuando Miley les dijo a los de la Cámara Argentina de la Construcción que eran todos corruptos, que eran todos unos delincuentes por este tipo de cosas? Digo, evidentemente, va. Pero cuando nos quieren convencer de estas cosas nos toman por giles, Pablo. No, bueno, está bien. En su momento Macri, cuando decía Macri, no, ustedes tienen que comer la grasita del bife y la cáscara del huevo, porque de esa manera es ahorrar y tengan prendido el calefactor tantas horas al día. No, vos no me podés decir qué hacer, dame la posibilidad de que con mi plata yo pueda pagar. Bueno, en el caso de este tipo de personas repugnantes que defienden lo peor del kirchnerismo, se quieren aparte separar de Alberto como diciendo, Alberto era otro gobierno. No, lo eligió Cristina, lo secundó Cristina y les quieren soltar la mano ahora como que fue un tipo que se coló dentro de la lista de Cristina y nadie sabía cómo llegó ahí. Son lo mismo. Obvio, obvio que sí. Pero por eso digo, independientemente de una cosa y la otra, y vamos a la nota que se está esperando, yo, mi sensación es que más allá de la grosería, que en muchos casos hay muchos que te dicen que esto es cierto, incluido el presidente Mirey cuando trató de chorros y sinvergüenzas a todos los de la Cámara Argentina de la Construcción. Cambiamos de tema y hablamos de una industria que nos interese mucho más a nosotros, que es la industria del turismo. La industria del turismo que por estos momentos está a full con el tema del travel sale, es una manera de impulsar. En algún momento me parece que había resurgido muchísimo el turismo interno, la movilidad interna. Los últimos datos del INDEC reflejan a propósito de esto de la elección de los argentinos. Un dato importante que es, eligen Argentina, pero por otro lado hay cada vez más de turistas argentinos que prefieren salir al exterior en detrimento por ahí de los que vienen. No sé cómo lo nota la Cámara Argentina de Turismo, por eso está Aldo Elias con nosotros. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Hola, Lorena. ¿Cómo estás? ¿Se me oye? Ah, no la escuchamos nosotros acá, por eso. Ah, no te estábamos escuchando. Bienvenido, Aldo. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, contame un poco cómo está este esquema de turismo. Yo sé que suena como ya medio lejos decir post-pandemia, pero bueno, hubo algunos cambios, hubo algunos refuerzos en torno al turismo nacional. El año pasado veíamos que éramos furor, digamos, incluso en las redes, porque el turismo internacional los veía muy baratos, muy convenientes. ¿Y ahora cómo estamos? Y ahora volvimos a estar caros. Enfrentamos una devaluación que nos puso con valores completamente diferentes. Vamos a decirlo en términos justos. Antes estábamos regalados. Ajá. No es que hoy estemos caros, es que antes estábamos regalados. El plan Platita y todo lo que eso trajo aparejado nos colocó en una situación en la cual la gente, los turistas de la región, venían a la Argentina a hacer diferencias de todo tipo a partir de un tipo de cambio que los favorecía, un dólar oficial planchadísimo, un dólar blue que estaba muy lejos de ese dólar oficial y realmente se daba una situación anormal. Bueno, tan anormal es que el día que eso se cortó la gente dejó de cruzar, automáticamente. No es que siguió una inercia de movimiento turístico hacia la Argentina. En el mismo momento en que se acomodó el tipo de cambio, desaparecieron esos supuestos turistas que venimos hablando. Lamentablemente, Argentina, para ir a lo concreto, es un país caro. Argentina es un país que cualquier producto turístico tiene entre un 40 y 50% de componente de impuestos en ese valor. Y así es muy difícil competir con el resto de la región o con Europa mismo. Entonces, mientras no se apliquen medidas para solucionar la enorme presión impositiva que sufre, no solamente la actividad turística, sino la actividad económica dentro de este país, Argentina va a seguir siendo un destino caro. Y vamos a estar apelando a un diferencial en el tipo de cambio para hablar de una temporada más exitosa o menos exitosa en términos de ingresos de turistas, o en términos de egresos de turistas, que es lo que mencionaba recién. Claro, claro. Sí, hoy hay más turistas, hay más argentinos que salen al exterior. ¿Por qué? Y porque el tipo de cambio los favorece. Claro, porque no sale más barato por ahí ir a Brasil nuevamente, vuelve a hacer esa relación, que tal vez buscar un destino en Argentina. Y tal vez hubo alguna cierta, no sé si decirte incapacidad, pero de aprovechar o de capitalizar el impulso del año pasado. No, no estoy seguro de entenderte bien la respuesta, la pregunta. Sí. Pero déjame contestar lo que creo que me estás preguntando y si no me corregís vos a mí. Yo no hablaría de incapacidad. Vos empezaste el comentario de la nota haciendo mención a un tema viejo, que es la pandemia. Y yo me sumo a ese tema viejo, entre comillas, y digo lo siguiente, o decimos lo siguiente. Argentina, post pandemia, tuvo una, como igual que el resto del mundo, una desesperación por salir de viaje. Sí. El aspiracional de vida pasó a transformarse y pasó a ser viajar. Vivir experiencias, conocer otras culturas, otra gastronomía, otra enología. Y todo eso se dio en exceso. En nuestro país, puntualmente, y gracias a ese empuje que significó el salir del encierro, más las herramientas que fueron el plan previaje y el plan platita, por plan, entre comillas, en este último caso, los argentinos viajamos mucho los últimos dos años. Sí. Y realmente, te diría que más que viajar mucho, viajamos de más. Entonces, ¿qué pasa hoy? Nos enfrentamos a una realidad en la cual están cambiando muchas de las variables económicas bajo las cuales veníamos viviendo los argentinos. Hoy estamos teniendo una actualización en las tarifas de los servicios, que es impresionante. Estamos teniendo, tuvimos una inflación de enero a marzo que superaba cualquier nivel de imaginación. Y si bien en este momento la inflación está a la baja, el golpe ya fue dado. Esto generó que, de alguna manera, los argentinos, y estoy hablando de turismo interno, saquemos el pie del acelerador y digamos, bueno, el año pasado ya viajamos mucho, el año anterior también. Este año vamos a ver qué es lo que pasa con todo, vamos a ver cómo enfrentamos los gastos y vamos a ver a dónde nos lleva esta política económica que está planteando el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, entendemos que también hay un parate que no tiene que ver con una mejor o peor decisión de plan en materia turística, sino que tiene que ver con una realidad. La situación económica está complicada, el país está complicado, el futuro es incierto, entonces yo por ahora me guardo. Ese es un poco lo que entiendo que me querías preguntar, pero no sé si está bien. Sí, sí, sí. También, o sea, siendo como más, te lo voy a decir, y por, bueno, ya nos conocemos hace años, así que verás cuál es mi idea, pero a veces esto de pensar que al final da la sensación que nos elegían por baratos y no por buenos, y uno pensaba que nosotros teníamos una riqueza y nos destacábamos por esto, por la variedad en el paisaje, por ofertas turísticas y gastronómicas únicas. Entonces digo, bueno, todo eso que por ahí podría haber sido capitalizado, sobre todo pensando en el turismo internacional, volvemos como un poco para atrás, me da la sensación. Pero bueno, tal vez tenga otra explicación. Ahora te terminé de entender bien. No, mirá, acá hay una cuestión que es sencilla. Uno tiene el foco puesto en lo cercano a nuestro país y en realidad no nos damos cuenta quizás que cuando vos salís a promocionar un producto turístico, estás compitiendo con el resto del mundo. Y con el resto del mundo es literal lo que estoy diciendo. Yo creo que alguna vez te comenté esta anécdota de un día viajando en un taxi en Madrid, yendo hacia la feria de turismo de Fitur, que se lleva a cabo todos los eneros. El taxista nos decía que él amaba a la Argentina y que todavía no la conocía. ¿Y por qué no la conoce si tanto le gusta? Me dice, porque el pasaje para ir a la Argentina me cuesta 1.200 euros, decía en ese momento, año 2015, y el pasaje para ir al sudeste asiático me cuesta 600 euros. Y yo le pregunto, ¿pero qué tiene que ver el sudeste asiático con la Argentina? No tiene punto de comparación. Me dice, es que no se trata del destino, se trata de viajar. Y yo con lo que gasto para viajar a la Argentina, hago dos viajes a cualquier otro lugar del mundo. Y eso es muy difícil, esa lógica es muy difícil de combatir. Por más que la Argentina sea uno de los destinos más lindos del mundo, y tenga la mayor variedad en cuanto a oferta turística, tenga una gastronomía, como vos decís, espectacular, y tenga unos vinos soñados, la verdad que es muy difícil competir contra eso, porque mucha de la gente que ha transformado el turismo en una aspiracional, se mueve en función de números. Dice, bueno, yo tengo tanta plata, ¿a dónde me puedo ir? Ese es el problema. Aldo, buen día. Con respecto a lo que se llama el turismo por decantación, o por contagio, o por cercanía, creo que los europeos por allí, o es una percepción propia, vienen al continente. La pregunta es por qué no vienen tanto a la Argentina y, por ejemplo, van todos a Brasil. Pero vuelvo a preguntar esto, si van a Brasil quedándoles tan cerca a Argentina, ¿significa no una tentación para muchos con ir a Brasil ya está, y no voy a la Argentina, o por qué no vienen? Bueno, empezamos de vuelta con el tema de los precios. Argentina es un país que tiene precios caros, en todo lo que tenga que ver con la cadena turística, pero también en todo lo que tenga que ver con el resto de las actividades económicas. No es casual que los argentinos salgan al exterior y compran ropa, ¿por qué? Porque es más barata. Compran electrónica, ¿por qué? Porque es más barata. Y viajar, lamentablemente, también es más barato en el resto del continente que en la Argentina. Ellos viajan a Brasil, tienen una cantidad enorme de oferta de vuelos, o sabés que a mayor cantidad de asientos para un destino, más baratos son los pasajes. O al revés, cuanto menos vuelos tenés hacia un destino, más caros son esos pasajes, que es lo que nos pasa dentro del país. Pocos vuelos hacen que los precios de los boletos de cabotaje sean todos muy caros, mucho más caros que los que ocurren en Europa o los que pueden ocurrir en Brasil mismo. Tal cual. Aldo, lo último, así cortito, pero bueno, me parecía, ¿este Travel Sail tiene expectativas para ustedes? Sí, siempre ha sido un momento de alta concentración de ventas y esperemos que este también, porque de alguna manera la posibilidad de comprar en cuotas y la apertura, la financiación, nos va a dar un horizonte mejor que el que estamos transitando actualmente, nos está todo muy, muy parado. Muy parado, ciertamente. Gracias, Aldo, como siempre, por tu tiempo y disposición. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Aldo Elías, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Bueno, para hablar un poquito de todo esto que merece una atención, es un tiempo difícil, Paulo, ya lo están diciendo también aquí, en Villa Carlos Paz, he tenido la oportunidad de hablar con algunos empresarios, algunos muy preocupados, porque la ecuación no les está dando. Y bueno, y ni te cuento cuando les lleguen las facturas de la luz y del gas de invierno, ¿no? Algunos con la intención de retirarse de la actividad. Sí, bueno. Porque también hay una concentración de públicos en determinadas ofertas que tienen por ahí más capacidad o más servicios. Sí, e insisto con esto. Todo un tema en esta reconfiguración del turismo en esta economía. Con los costos. Todavía no han pagado las boletas altas de la luz y del gas de invierno. Y hay una cuestión de incertidumbre respecto de, claro, de qué van a pagar sobre una tarifa ya cobrada. Bueno. Bienvenidos a la realeza. O bienvenidos al mundo real. Nos pasa a todos. Vamos a buscar nuestra segunda y última pausa de la mañana, como siempre, asumiendo los datos del tiempo. A ver qué nos dice el pronóstico que tenemos a esta altura de la mañana y qué es la expectativa para lo que resta de la jornada. 11 grados centígrados. A esta hora en Villa Carlos Paz la máxima prevista para hoy alcanzará, mira, más bajo ahora. 19 grados. Muy bien. Necesitas un taxi a la hora de un taxi. Taxi VIP. Pedí tu servicio al 35413400. O bajate la aplicación a tu celular y allí podrás saber cuánto te va a costar el mismo quién es la persona que va a trasladarte. Y sobre todo, saber que viajás en un vehículo habilitado a la hora de un taxi, ni lo dudes, Taxi VIP. 35413400. O en la aplicación en tu celular y allí viajás seguro, viajás con Taxi VIP. Las pizzas en Carlos Paz saltan a la cancha en Tifosi, un espacio temático deportivo en pleno centro, rodeado de joyas y recuerdos del deporte y sus protagonistas, que te invita a disfrutar de un gran equipo de platos, donde las estrellas son sus pizzas para todos los gustos. Lo mejor del partido te espera en Tifosi, 9 de julio, 7, en pleno centro de Carlos Paz. Allí está la gente de... Tifosi. Cadoff, centro académico de oficios formativos. Te recuerda que ayer comenzó el curso de manicuría y que está en marcha también el de repostería y colorimetría y que el 10 de septiembre arranca el de maquillaje. Cadoff, Juan B. Justo, 228, comunicata el 53796, Cadoff. Y pasamos por Lava que te lava. Lava que te lava, el lavadero industrial y familiar de Villa Carlos Paz te presenta la oferta de la semana. Bueno, ayer estuve en Lava que te lava. Muy bien. Ayer estuve en Lava que te lava. Hicimos algunos videitos que van a aparecer próximamente en el Instagram de Lava que te lava BCP. Muy buenos. Por otro lado, pude ver los combos y me llevé, entre otras cosas, sabías vos que son distribuidores oficiales de toda la línea de Zafirus y también otros complementos, por ejemplo, en Saumerios, Sagrada Madre, por ejemplo, muy, muy bueno. Si te gustan los Saumerios, allí vas a encontrar toda la línea. Me llevé como curiosidad y lo puse en acción. Serían como unas esferas muy buenas que energizan toda la casa. Así que muy, muy bueno ese producto de Sagrada Madre. Se lo súper recomiendo. Lo van a encontrar allí en Lava que te lava. Boulevard Sarmiento 91, comunicate al 319-959-LAVA. Que te lava. Y por supuesto, también pasamos por Cóndor Soluciones Tecnológicas. Claro que sí. En Cóndor Soluciones Tecnológicas te vas a encontrar con un poquito de todo. Primero que nada, Pablo, ya te digo, vos ya lo sabés, tenemos todos los insumos para vos. Insumos para computadoras, insumos para impresoras, tóner reciclados a muy buen precio de mercado. Y además, esta Láser Últimas Unidades, la Hewlett Packard M107 y la M107W. La diferencia es que una tiene adaptador inalámbrico. Bueno, desde 33.700 pesos las cuotas de esta impresora que además viene con un tóner de regalo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ellos que nos acompañan mañana tras mañana. La última pausa de esta edición del martes y a la vuelta nos contactamos con el móvil. que ya venimos. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios sin límite de edad. Prácticas intensivas, amplitud de horarios, entrega de certificados y matrículas. CADOF, Juan Bejusto 228, teléfono 432-878. Villa Pets, primer centro integral animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad, traumatología, equipos propios de diagnóstico por imagen, rayos X, ecografías, hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario, doctor Guillermo Burr. Urgencias 155-25-555. Complejo del Estadio, reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo del Estadio, Complejo de Fútbol 5, cuatro canchas con césped sintético de última tecnología. También, escuela de fútbol infantil, asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo del Estadio, Andrea del Sarto 48, reservas al 48-61-24 o al 15-64-92-13. Atención, super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco. También importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení, te esperamos en nuestra única dirección de Juncal 45. Emanuel 1, 425-562. En Lubricentro Trame nos destacamos por nuestros productos, servicios y también por nuestros horarios. Estamos todos los días, inclusive sábados de 8.30 a 21 horas. Lubricentro Trame, servicio de todas las marcas, nacionales e importados. Avenida San Martín, 1170. Teléfono, 15-233-230 o al teléfono, 15-233-239. Lubricentro Trame. Cardea, somos un espacio integrador de rehabilitación neurológica, concebido para dar respuestas a diferentes necesidades terapéuticas, de manera interdisciplinaria y coordinada con la familia, logrando así una óptima refuncionalización del paciente y según su grado de posibilidad, recuperar una vida activa e independiente. Buonarotti, 644, teléfono, 430-941. Produкентro Trame. bea. Betraya. ¡Suscríbete al canal! Fabricación propia de columnas de alumbrado público y decorativo. Dos direcciones, en Villa Carlos Paz, también buscanos en redes sociales. Y WhatsApp, Electricidad Centro. Somos el principio de la luz. Embragues La Nueva. Garantía en reparados, livianos y pesados. Rectificación de volantes al instante. Embragues La Nueva. Pasaje Cárcano 2, local 2. Teléfono 433-549. En Corralón Nicola, ex del toro, tenemos todo para la construcción. Materiales y servicios. Ventas diarios. Los mejores precios a la hora de construir. Siempre elegimos Corralón Nicola. Avenida San Martín 2281. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Juan, y con estos números ya en la mano. Bueno, el gobierno de Carlos Paz lanzó un programa propio vinculado a la seguridad. Digo, con esto se intenta atenuar el impacto, buscar salidas alternativas, siempre dejando en claro, y yo lo digo cada vez que me toca hablar de este tema, que es la policía la mayor responsable de prevenir y combatir y reprimir el delito. Digo, pero con estas otras alternativas que se han planteado, ¿se espera que por lo menos esos índices comiencen a descender? Hace casi dos meses, si bien nosotros trabajamos en lo preventivo en la ciudad, como bien decís vos, Pablo, hace casi dos meses lanzamos el programa de observadores preventivos comunitarios, que lo que hace es sumar todos los vehículos que están prestando servicio público como observadores y comunicados a través de medios digitales a nuestra base de operaciones. Esto sirve para mitigar la cuestión, pero bien, como decís vos, necesitamos más policías, más apoyo policial, policías más preparados, y que obviamente el gobernador tome otra conducta de seguridad para con nuestra ciudad. Pero la ciudad sigue invirtiendo en seguridad, va a seguir invirtiendo en más cámaras de seguridad, en más salas de monitoreo y en seguir ampliando la red de observadores preventivos comunitarios. ¿Tienen contacto ustedes al menos con las autoridades de la departamental Punilla? Que ellos le expresen si han llegado más móviles, si han llegado más efectivos policiales, o tampoco allí hay diálogo. Tenemos diálogo continuo con todos los comisarios de la departamental, con los comisarios locales, también vale rescatar que la verdad que los comisarios trabajan muy bien, tenemos la suerte a pesar de todo de tener muy buenos comisarios, pero la realidad es que no tienen recursos, ni recursos humanos, ni recursos materiales para llevar adelante toda la tarea que tiene que ver con la prevención del delito, esa es una realidad y es lo que le reclamamos al gobernador, que tiene que mirar con otros ojos, con otra responsabilidad nuestra ciudad, que no puede tener la cantidad de agentes que tiene disponible, ni la cantidad de vehículos que la verdad que son muy reducidos, es vergonzosa la cantidad de personal policial y la cantidad de vehículos que tiene la ciudad. Juan, esto es, obviamente el dato involucra a todo Punilla, así como te pregunto por el diálogo con las autoridades de la departamental, ustedes tienen diálogo con los otros intendentes y jefes comunales que también se ven afectados por esta situación, ¿qué les dicen ellos? La problemática, obviamente, cuando ve el mapa de toda la provincia, generalizado el conflicto, sí, obviamente, puntualizado en tres departamentos, en uno es el departamento Punilla, que es lo que nosotros venimos advirtiéndole al gobernador, y el gobernador, obviamente, no le ha prestado la suficiente, entiendo yo, importancia en lo que tiene que ver con nuestro departamento y con nuestra ciudad, pero la problemática se extiende a lo largo del departamento, los municipios y comunas aledañas a Carlos Paz expresan las mismas dificultades, pero obviamente tienen menor respuesta del gobernador. O sea, digamos, por lo que decís, no hay respuesta de la provincia, ni al pedido de Carlos Paz, ni tampoco a los otros pedidos. No, para nada, para nada, de hecho, la respuesta del ministro, obviamente la respuesta del ministro es la del gobernador, que es un capricho de Carlos Paz y, obviamente, de quienes reclaman seguridad. Bueno, evidentemente, con estos números no es ningún capricho, ¿no? Somos el tercer departamento con más índice de delito cada 100.000 habitantes. Y ahora el segundo semestre, ¿cómo se encara? ¿Qué se hace? Mira, esa es nuestra gran preocupación, hoy mismo tenemos también reuniones con la cúpula de la policía, porque no vemos ningún tipo de reacción a estas conductas, ni más inversión ni en policías, ni tampoco en recursos. Nosotros ya el segundo semestre encaramos algunas cuestiones fundamentales para la ciudad, lo que tiene que ver con la fiesta de la primavera, recibimos todo lo que tiene que ver con el turismo estudiantil, y después ya en las vísperas y la apertura de temporada de Carlos Paz, entonces seguimos reclamando esta situación, donde la seguridad para nuestra ciudad no es una cuestión accesoria, tiene que ver con la calidad turística, una calidad turística que nosotros tenemos que brindar a todos los que nos visitan, no solamente, obviamente, a los que viven en nuestra ciudad, sino también a los que vivimos en nuestra unidad económica, y creo que la decisión del gobernador es una decisión también empobrecedora, quitarle la seguridad a Carlos Paz, decidir empobrecer a los vecinos de nuestra ciudad, así que seguiremos reclamando al gobierno de la provincia para que les dé a los carlospazenses la seguridad que se merece. Lo último, Juan, la ausencia de personal policial puede poner en duda la realización puntual de algún evento, o independientemente de estos eventos, pensando por ejemplo en la fiesta de la primavera y todo lo requiere, lo que requiere va a haber o está garantizado que se pueda realizar. Más allá de la situación del gobierno de la provincia y la conducta para con nuestra ciudad, la ciudad tiene su seguridad preventiva a través de la Coordinación General de Seguridad y haremos todos los esfuerzos necesarios para seguir teniendo de pie nuestras prestaciones de servicio, nuestras prestaciones turísticas para nuestra ciudad. Eso no lo vamos a parar nunca, digamos, es de lo que vivimos y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para seguir sosteniéndolo y haciéndolo de la mejor manera, pero obviamente desde las competencias municipales a veces se nos hace un poco complejo algunas cuestiones que tienen que ver estrictamente con la prevención y el delito mismo. Juan, muchísimas gracias. Por favor, Pablo, buen día. Gracias. Gracias, Sofí. Gracias, Juan, por tu tiempo, muy amable. Gracias, Pablo. Hasta luego. Allí estaban Sofía Pérez de Abreu y Luis Tórtolo en el contacto con nuestro monito. ¿Un beso, Beto? Sí, sí, que se recupere, que ha tenido un accidente doméstico en el día de ayer y que, bueno, le va a llevar su tiempito recuperarse, pero, bueno, es muy joven y tiene mucha polenta, así que seguramente lo va a superar pronto. No se asuste porque va a haber fuera de las pantallas durante un tiempito. Pero, bueno, ha sido un accidente doméstico que no le va a permitir movilizarse por un tiempito. Así que un abrazo grande para él y que pronto ya lo tengamos nuevamente en plena actividad. Nos vamos los datos del tiempo rapiditos a ver esta altura de la mañana. Datos del tiempo actualizados. Sí, cuénteme, señora. 13 grados centígrados. A esta hora en Villa Carlos Paz, ahora volvió a subir la máxima a 20 grados centígrados, emparentándonos con lo que veíamos en pantalla. Antes del cierre, 10 segundos. Porque recién hablábamos del evento que se realizó en el Club Sarmiento. Para completar, acá me pasaba en Info, pelearon 21 chicos del Knockout, ganaron 17. Consiguieron títulos nacionales Matías Adrober, Felipe Cabrera y Tiago Borioni. Así que agradecemos, como siempre, a Matías Sosa Campi y a todos los chicos del Gimnasio Knockout que organizaron un mega evento el sábado por la tarde y también por la noche allí en el Club Social y Deportivo Sarmiento. Perfecto, felicitaciones a todos ellos. Mauri, ¿nos vemos mañana? Mañana, mañana, por supuesto, a las 8, un punto como todos los días. Señora, ¿con usted lo mismo? Si Dios quiere. Traiga el taco. Nos vamos, final para nosotros. Ya está Marcelo Arias listo para acompañarlos en la continuidad de Yo te avisé y al mediodía nos reencontramos con las noticias. Chau, chau, chau. Un buen resto de la mañana para todos.